Mi nombre es Pabla Nicol y hoy voy a estar hablando sobre J.P.H. Hernández. ¿Quién fue José P.H. Hernández? Al pensar en uno de nuestros grandes hombres de Puerto Rico, inmediatamente viene a nuestro recuerdo ese gran poeta José P.H. Hernández, de gran inteligencia, habilidades y destreza única. P.H. nació en el pueblo de Atillo. Al poco tiempo se trasladó al pueblo de San Juan, donde mostró sus habilidades. Estudió música bajo la dirección de Tomás Miriam. Estando en secundaria, estudió sus primeros versos y composiciones musicales. Estando enamorado de Carmen Sánchez, con la que se casó. Por las noches compartía perfugias literarias junto a Baristo Rivera, que es Bremont, de estilo modernista. Aunque aspiraba a ser médico, lo que por sus escasos recursos no pudo lograr, se graduó de farmacéutico en el 1912, la cual ejerció en Corozal y Rubén Atillo. Ya casado, se muda a Río Grande, donde además de ejercer como cirujano menor, aquí también nacen sus tres hijos. En el 1919 falleció uno de sus hijos, Juan Polonio, y esa tristeza y dolor se reflejó en sus versos, además de ser víctima de la tuberculosis. Los temas más escuchados fueron sobre el amor y la naturaleza, pero luego en todo el foro la muerte. Muy débil a sus pulmones, estira en Río Grande a sólo 29 años de edad. En el 1925 apareció por primera vez su libro, Chancas de la Tierra. Gracias, Chancas de la Tierra. Gracias. Gracias.